Gracias por ver el video. Pero es muy querido que es Barranquilla, ¿verdad que sí? ¡Vamos para allá, maestro! ¡Vamos para allá, maestro! ¡Vamos para allá, maestro! ¡Vamos para allá, maestro! El año 1600, ahí va usted Cuando el tío nos mandó La calle te canta, vena Aquella historia vivió Y al rango allí Llegaron estos llenos África no se encadenan Esta mi tierra, es gravitud perpetua, es gravitud perpetua, es gravitud perpetua. Un patrimonio africano, esclavo de un español, que quedaba muy mal prato. Y a su negra despegó, que a mí se le ve nueve locos, vamos a descansar por su amor, que se quita en la verga, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, esa negra se respeta. No le pegue a la negra, hay rica rica, rica y respeta. No le pegue a la negra, esa negra la quiero mucho. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. Música Desde el rebolo hasta el carrizal, desde el canceiro hasta barrio abajo Barranquilla, baranquilla, baranquilla tu ciudad Y del paseo hasta el prado mar, pasando por la felicidad Barranquilla, baranquilla, baranquilla tu ciudad Barranquilla, baranquilla, baranquilla tu ciudad ¡Toma! ¡Ahora! No tengo el prado, no lo hacen tanto Son las barranas del carnaval Las fiestas negras de la cremosa Al son de cumbia careciosa, mamá Recuerda, amigo, que ya muy pronto En Magdalena podrán cruzar En Magdalena podrán cruzar Si canse por la trinaveda En cuatro ruedas van a pasar, mamá ¡Ahora! Barranquilla, baranquilla, baranquilla tu ciudad Barranquilla, baranquilla, baranquilla tu ciudad ¡Ahora! 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 Ya el cubrín, cannebito, vas a riegar ¡Pelota, la ganas del azúcar! ¡La muerte y barras podan probar! Esta sí que es una ciudad completa Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Lo que es lo que te di en tu boca es sensual Ven para mí estoy pensando sobre ti Y tu linda mujer nunca piensas en mí Te pido por tu amor, no vayas a olvidar A este negrito que siempre le importa A la tata, a la tata Tú me recordarás, tú me recordarás Tú me recordarás Dos de los que te di en tu boca es sensual Tú me recordarás ¡Me recordarás! A la tata, a la tata, a la llave con mucho poco Las puertas abiertas ¡Me recordarás! ¡Me recordarás! Tú me recordarás Tú me recordarás ¡Me recordarás! ¡Me recordarás! Yo sé, yo sé que tú me quieres Por eso me vas a recordar ¡Me recordarás! 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 Vamos a complacer a la amiga que pidió hechicera. Vamos a compartir. Vamos a complacer a la amiga que pidió hechicera. Vamos a complacer a la amiga que pidió hechicera. Vamos a complacer a la amiga que pidió hechicera. Vamos a complacer a la amiga que pidió hechicera. Vamos a complacer a la amiga que pidió hechicera. 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 ¡Gracias! 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 Me tenías amarrado, pero me solté Y conmigo no vas a hacer lo que quieras ¡Gracias! ¡Gracias! Pero a ti mismo es ruda como este A veladito te quisiera tener ¡Gracias! 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 Dime conmigo lo que quieras De lo que tengo a ir